Hola hola millenario favorito, yo soy Axel Romero y vamos a ver este tema que se llama Common Table Expression A mi me gusta muchísimo, yo lo ocupo bastante en mi trabajo, es una manera muy organizada de tener código aquí en SQL Server Si tu eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte, solo como comentario estoy tomando todo referente a la certificación oficial de Microsoft Y me baso en el libro, así que si tu también tienes preguntas o quieres saber de algo más no se te olvide dejármelo en los comentarios Así que ya estás suscrito a mi binario, estoy muy agradecido de tenerte aquí en Mundo Binario Pues vamos a nuestro Management Studio y vamos a ocupar la base de datos AdventureWorks 2019 En el video anterior donde vimos el Derivate Tables que está apareciendo aquí en la liga Vamos a tomar ese mismo ejemplo para que vean como lo implementamos También previo a eso vimos el Cross Applied y el Other Applied donde también les hice referencia a las Common Table Expression que está apareciendo aquí Y les dije que se los iba a mostrar, solo que voy como lo va dictando el libro Por eso es que no fue este el video previo a eso, sino que pues así está estructurado el libro de la certificación Bueno, un CTE se compone, aquí lo voy a descomentar, yo ya tenía aquí los scripts para todos ustedes Ok, el CTE les dije que siempre yo lo recomiendo colocar la palabra tal cual, CTE que es la abreviación de Common Table Expression Para identificar que pues es una tablita, bueno es como una especie de bloque que se encapsula Yo así lo defino y entonces le pongo a que se refiere, en este caso por Chase Order Detail Si recuerdan en el video anterior vimos el Row Number, ok, ahí está haciendo el Partition, le da el Order Name El Order By y lo estoy llamando como Consecutive, vale, de hecho yo lo hice con corchetes, algo así Entonces si yo solo doy esa consulta y le estoy dando un asterisco, lo cual está mal, ahorita lo corregimos Entonces si yo solo selecciono esto, es lo que va a encapsularse en el CTE, en el Common Table Expression, ok Ahí está la misma Pushed Order que estábamos manejando y aquí está mi consecutivo, verdad, 1, 2, 3, 4, 5 Lo que me gusta también del CTE es que yo puedo renombrar mis campos, por ejemplo, esto no lo voy a requerir Yo creo que voy a requerir el Product ID, vamos a ver ese Product ID Donde está, le voy a dar coma y entonces selecciono esto, punto Product ID Voy a seleccionar el Product ID y yo digo, ah ok, si se llama Product ID Pero para mi CTE se va a llamar, es más, lo vamos a cambiar a, este va a ser consecutivo, lo vamos a dejar en español Consecutivo y este se va a llamar Producto, clave del producto Ok, es muy raro verlo en español pero así está Es lo único que me gusta también, bueno no es lo único, son muchas de las cosas que me gusta que puedo renombrar Ok, no voy a renombrar el campo de la tabla, solo es para mi CTE, el CTE solo es temporal Ok, y voy a obtener también el POD y el Price, ok, es el Unit Price y lo voy a renombrar como Precio, vale Ahí está, Precio Entonces si yo ejecuto esta consulta, pues ya mis columnas se van a llamar Consecutivo, Clave del Producto y Precio, verdad Entonces voy a venir aquí en esta tablita Voy a, no sé por qué tenía esto Y ahora voy a hacer referencia a SCT Como va a suceder esto Le voy a dar un Select asterisco El asterisco me estoy refiriendo a que todo lo que tenga por Chase Order Detail Me lo va a ir a obtener Aquí me está mostrando error porque ya no es Consecutivo Es consecutivo, ok Fíjense que aquí le estoy diciendo menor a 3 Y lo que hicimos en el otro video lo estamos haciendo aquí Cuando les expliqué lo del Nested Query Pues ya lo estamos haciendo aquí Pero con un CTE, es una manera como más organizada, ¿lo ven? Entonces ya aquí me está obteniendo el Row Number De la orden de compra 8 De 18, perdón, vale Yo también lo puedo hacer aquí por todo No solo comento eso del Word para que no me filtre solo esa orden de compra Y me va a mostrar el mismo Result Set que el otro Solo que este estamos implementando un CTE, vale Entonces algo que también es bien importante que yo se los dejo en los comentarios Es que no podemos ocupar ciertas instrucciones aquí dentro del CTE Ahí échenle una leidita a ese material, a ese blog que también me gusta Que también me baso en ese blog Parte de que cuando me quedan dudas, pues ahí voy a consultarlo, vale Entonces ahí está Y recuerden que este es el nombre de este Que funge como tabla, vale Entonces ya que tengo ahí mi CTE Algo también importante es que Cuando coloco mi CTE Y yo quiero hacer uso Más bien debo hacer uso inmediato de ese CTE Si no se pierde Ya me acordé por qué tenía esto Vamos a hacer esto, fíjense Voy a darle, después de mi CTE Voy a consultar mis vendors Ok, mi Product Vendor Algo así Ahí no me va a mostrar error Sale, me está mostrando lo último Que es mi Product Vendor Pero qué pasa Si ahora después de que yo hago ese Select Que no tiene nada que ver con mi Query Digo, ah ok, primero quiero hacer esto Y después quiero hacer mi Select a mi CTE Vamos a ver qué sucede Me va a mostrar un error Porque el CTE se debe ocupar inmediatamente Ok, ahí me dice Ok, no existe Pero en realidad sí existe Solo que está mal organizado Primero necesitaría hacer un Select a mi CTE Porque es después, después de que lo creo O bueno, lo reformulo Luego debo ocuparlo Y ahí me está mostrando ya los dos Results ¿Ya lo vieron? Este es mi Result Set de mi CTE Y este es mi Result Set de mi Product Vendor Eso es algo que me pasaba muchísimo Y yo no encontraba cuál era el error Y era porque después de que se declara o se formula mi CTE Inmediatamente lo deben ocupar Ok, no es como de, ah sí, lo tengo aquí encapsulado Y voy y lo ocupo después de dos, tres, más Select No, es inmediatamente ¿Vale? Ahí está mi CTE Esto se los dejo en la descripción del video Para que lo practiquen Y tengo otra cosa Tengo otro CTE En este caso es de Sales Order Header Aquí está Y entonces en este CTE voy a encapsular una consulta O un Result Set Donde digo que el Account Number Donde contenga esta cuenta Donde sea 10-4020 Ok, vamos a ir haciéndolo Solo selecciono Le doy F5 Tengo 31,465 Pero si le pongo este Where, donde tiene Like Va a ir a tener 3,806 Pero aparte digo que el Total Due Sea mayor o igual a 50,000 dólares Entonces solo tengo 621 órdenes Esas 621 órdenes Las voy a colocar encapsuladas en este CTE Que se llama Sales Order Header ¿Vale? Y entonces ¿Cómo puedo hacer varios CTE seguidos? Bueno, le voy a dar la palabra With El nombre de mi CTE As Y todo lo que quiero encapsular Después quiero generar otro CTE Le doy coma Ya no le voy a dar With Ya esto está sobreentendiendo Que es parte de un conjunto de CTE ¿Verdad? Y ahora tengo un CTE de productos As Encapsulo con un paréntesis Cierro Más bien abro y cierro Y ahora voy a encapsular Todos mis productos Donde el Make Flag Sea igual a 1 Y el color sea rojo En este caso Son 37 artículos Que contienen El Make Flag Es como activo Y de color rojo ¿Ok? Y luego Voy a dar otro CTE Separado por coma Y este se va a llamar CTE COHD Que es el Sales Order Detail ¿Vale? Aquí estoy seleccionando todos ellos Y aquí algo bien interesante Este CTE Está dependiendo de este CTE Por lo tanto Yo no podría pasar este CTE abajo Porque ya no haría referencia correctamente ¿Ok? Debe existir Si se dan cuenta Aquí estoy diciendo Vas a ir por todos los Sales Order Details Donde el producto El IN Ella es un tema que ya también vimos Ahí está apareciendo la carta Y va a decir Donde el producto ID Este dentro de todo este CTE Fíjense Si yo lo ejecuto Solo va a ir a filtrar Sales Order Detail Con estos productos ¿Vale? Por eso es que aquí Este CTE Depende del CTE Product ¿Ok? Ahí está Y por último Lo que yo hago Que esto también lo podría hacer En conjunto Más abajo Para no estar confundiéndolos Pero bueno Es algo que se ocupa bastante Aquí el Select Ya uno mi CTE Con mi CTE ¿Vale? Este recuerden Este CTE Ya está filtrado Con mi Con mis productos ¿Vale? Con este CTE de CTE de productos ¿Vale? Entonces aquí Selecciono Si yo lo selecciono así Me va a mostrar Me va a mostrar error ¿Por qué? Porque necesito tener Pues Todo esto ¿Vale? Ahí está un poco Largo Como ven Ya Se va acomplejando más Los temas Le voy a dar F5 Y en teoría Estos 2760 Son productos Que solo son En color rojo Y que el Mayflag Sea igual a cero ¿Ok? Fíjense que aquí Son 2760 Pero si le doy Diferente Debería alterar El resultado Porque Ahora le estoy dando Diferente A rojo Estos productos Ya no van a ser 2760 Sino ahora son 12,370 ¿Ok? Voy a regresar A mi consulta Y es lo que les decía Para no confundirlos Vamos a mejorar Esto no lo tenía preparado Pero Vamos a hacer esto Aquí Le vamos a quitar Este where ¿Vale? Ahí está Bueno Antes de eso ¿Cuántos me mostraba? Solo para Que quedemos Super claros Me mostraba 2760 Ese resultado Lo voy a poner aquí 2760 ¿Ok? Y entonces Para como les decía No confundirlos Voy a hacerlo aquí Yo lo puse aquí Porque desde aquí Yo ya voy a A filtrar Voy a acotar Ese resultado Pero es otra forma De hacer Aquí estoy yéndome Por todos mis productos No importando Cual sea Y entonces aquí Le daría Un inner Un inner joint Al cte De productos Fíjense que Ahí me lo reconoce Y lo voy a renombrar Como P de productos ¿Vale? Ahí está Le voy a dar Un on Y ese Se va A relacionar Con mi Sales Order Detail Punto Punto Fíjense que Aquí solo me está Reconociendo Todo lo que Declaré en mi CT previo ¿Verdad? Product ID Si yo no lo hubiera Declarado Pues no No iba a poder Unirlo Igual A p Punto Product ID Entonces me debe Dar el mismo Resultado 2760 Y entonces 2760 Ahorita lo hizo Muy rápido No hay esa diferencia Pero En un ambiente Productivo Donde hay Muchísimos datos Yo recomiendo Que si lo puedes Filtrar desde antes Fíltralo Para que Porque Si no Va a ir Por toda la Información Siempre Entonces Cuanto más Puedas Acotarlo Desde un inicio Hazlo Por eso es que Ahí están las dos Opciones Con el Where Y con el Iner Hasta acá Pero aquí Le estamos dando Más trabajo A SQL Porque va a ir A hacerlo Hasta el final Es como Ir por todo Ese conjunto De datos Y después Acomodarlo Y si le podemos Ahorrar esa tarea Para performance De SQL Pues está Perfecto Por último Tengo otro Ejemplo El CTE Con el mismo Resultado Pero de Diferente Source Esto lo hice Mucho Para la Implementación De cuando Estábamos Pasando Información De un Sistema A otro Lo voy a Comentar Y para Eso Que hice Ahí está Comentado Este lo dejé Así Porque lo voy a Hacer junto Con ustedes Supongamos Que hay veces Que me van a Pedir De la tabla Productos Por ejemplo Products Ahí lo estoy Filtrando No existe Seguramente Es sin La S Ahí está Voy a darle Ok Y entonces Aquí voy a Declarar Mi CT With Para que Vean que Probablemente Cuando ya No está Preparado Puede que Salga Error Verdad CTE Guión Bajo Productos Products Vale Le voy a Dar un As Y abro Y cierro Paréntesis Vale Y entonces Aquí voy a Darle un Select Hay veces Que es Muy raro Luego Las cosas Que piden Usuarios O incluso Otros sistemas Pero Si me ha Tocado De hecho Es algo Que he estado Haciendo En estos meses Entonces De aquí Voy a Ir a Obtener Esto Verdad Y aquí Obtengo Le voy a Poner un Alias Para que sea Muy fácil De reconocerlo Entonces Voy a Decirle P Punto Y voy a Ir por El Product ID Y luego Del Product ID Voy a Darle Coma Y le Voy a Dar El Tener El Color No No Nada Complejo Es Un Simple Select Ahí Está Pero Hay veces Que tiene Condiciones Por ejemplo Voy a Decir Que la Condición Sea La Clase Vale Entonces Voy a Bueno Para eso Voy a Obtener La Clase Para no Siempre Tener El Ejemplo Del Color Entonces La Class Ahí Está Voy a Ver Que Tipo De Clases Hay Y LM Ok Son Datos Dumi Recuerden Entonces Aquí Voy a Obtener Todos Los Que Tengan L Vale Entonces Aquí Voy a Decirle Where Voy a Colocar Where Donde La Clase Sea Igual A A M Voy a Obtener Todo Lo Que Diga M Ahí Está Obviamente Ya Cuando Estás En Un Ambiente Productivo No Es La Única Condición Hay Bastante Lógica Entonces Ahí Está Todo Son 68 Productos Con M Si Yo le doy Un Select Asterisco From Y Ahora Si A mi CT Me Va A decir Lo Mismo F5 Entonces Aquí Yo Voy A Decirle Ok Entonces Aquí Vas A Ponerle No Se Source M Del Color No Entonces Yo Le debo Renombrar Eso Como Source De verdad Que esto Lo manejo Muchísimo Entonces Ahí Está El Source Y Y Y ahora Voy A hacer Otro Select Otro CTE Dijimos Que va A ser Separado Por Coma Y Vamos A Ponerle CTE Ya No Puede Ser Producto Aquí Le voy A Poner Incluso CTE Producto M Y Aquí Producto M Ok Y Aquí Va A ser CTE Product L Y Entonces Prácticamente Va A ser La Misma Consulta No Hay Nada De Complicado Ahí Está Y Solo Voy A cambiar Aquí Que sea L Que me Está Faltando El As Ok Ahí Está El As Y Ahora Voy A Seleccionar La M Y La L Ok Aquí Es El Source L F5 Ok Ya No Existe L Porque Recuerden Que Debe Ocuparse De Manera Inmediata Ok Entonces Para hacerlo De Una Dejarlo De Una Manera Le Voy A Dar Product M Y Union Odd Ok Vas A unir Todo Ya No Me Debería Mostrar El Error Y Además Está Mal Que Este Mostrando El Asterisco Entonces Vamos A dejar Los Campos Como Tal Como Son Poquitos Lo Voy A dejar En Una Sola Línea Ahí Está Recuerden Que Debe Llamarse Tal Cual El Campo Los Mismos Campos Al Hacer Un Union Odd Deben Llamarse Idénticos Vale Aquí Entonces Me Está Faltando Source Le Voy A dar Coma Y Estos Mismos Campos Como Lo Comparten Y Son De La Misma Ahí Está Ya No Debería Estar Mostrando Error Que Me Está Mostrando Bueno Voy A dar Execute Y Me Dice Que Product Id Tiene Un Detalle Ok Porque No Es P Estoy Aquí Man Porque P Lo Estoy Copiando De Mi Consulta De Arriba Ven Que No Es Tan Perfecto Cuando No Se Prepara El Ejemplo Por Eso Siempre Yo Preparo Para Hacer Estos Videos Más Cortos Pero También Sirve Me Gusta Hacer Esta Tipo De Mica Porque También Ven Los Errores Posibles Ok Y Aquí Tengo Una Combinación Y Puedo Decir Estos Productos Vienen Del Source M Y Más Abajo Estos Del Source L Y Ya Tengo Mi CTE Separado Por Lógica Esto Pueden Decir Ok Pero El CTE Lo Puedo Hacer Esta Consulta Con Esta Consulta O Unión Y Está Bien También Está Perfecto Pero Hay Ves Es Que También Tener La Lógica Separada Por Un CTE Está Perfecto Incluso Hacer Esto Podría Ser El Uso Del Insert Into Que Es Un Tema Que Ya Vimos O Hacer Por Ejemplo El Tema Que Vimos De Las Consultas De Las Tablas Por Ejemplo Select Asterisco Bueno Aquí Nada Voy A Aquí Está Aquí Este Es Mi Borré L Control Z Para No Pasa Nada Ahí Está Le doy Identación Y Ahora Le voy A dar Where Ah Bueno Aquí Me faltaría Un alias As Voy a Poner U De Unión Vale Y Aquí Ya Me lo Debería Reconocer Este Campo Punto Vean Como Ya Se va Complejando Ya Me Gusta Porque Puedo Hablar Con Ustedes Temas Que Ya Hemos Visto Me Deberían Entender Y Aquí Un Punto Y Ya Puedo Decir Ah Ok Donde El Source Sea Igual A Que Sería Source L Ok Y Ahora Le doy Execute Y Solo Me Va Mostrar Esto Bueno Mis Binarios Eso Fue Todo De Los Common Table Expression También Les Dejo Más Recursos Ahí En La Descripción Del Video Si Tienen Un Ejemplo En Específico O Que Les Haya Quedado Duda No Se Les Olvide Dejármelo Ahí En Los Comentarios Y Recuerden Que Los Quiero Muchísimo Y De Verdad Muchas Gracias Por Seguir Viendo Este Curso Y Para Que Sigamos Aprendiendo Juntos Si También Algo Piensan Que Me Está Fallando Porque No Tengo El Conocimiento Absoluto Sobre Todo Puede Ser Que Tenga Alguna Práctica Mal Pues También Díganmelo Yo También Estoy Aprendiendo Y Creciendo Con Todos Ustedes Cuídense Mucho Mis Binarios Favoritos